Música 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 Se está temblando Mirame como se está diosando Mirame como se está temblando No me abandones, hay amorcito Déjame dividirlo, amare toda la vida No me abandones, hay amorcito Déjame dividirlo No me abandones, hay amorcito Déjame dividirlo No me abandones, hay amorcito 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Feliz aniversario! ¡Vamos, Núñez! ¡Un tamante! ¡Gracias! ¡Vamos, Núñez! ¡Vamos! ¡Alema! ¡Alema qué osóperes! ¡Vamos, nosotras! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Alema qué creen y aquí? ¡Vamos, nosotras силas! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! A ver dónde están los papás que le hacen que se están festejando, ¿eh? Los papás borrachos de amor por su familia. Ahí está. Agáchate. Si yo me agacho, sufre los de atrás. ¡Ahhh! Sígueme, sígueme. Gracias, gracias. Salve, salve. Salve, salve. Todos los que tenemos, los que tenemos, están tomando su dolor. Quienes tengan por la pala, las mujeres son los mayores. ¡Arriba! ¡Y los pueblos, los pueblos arriba! ¡Y los pueblos, los pueblos arriba! ¡Y los pueblos, los pueblos arriba! Para todos, los que alguna vez les fallaron a ese corazón enamorado. Ahí es cuando se firme la confianza, cuando no hay sinceridad o honestidad. Cuando oye su policía, la mitad se demuestra. ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más, Pablito! ¡Pablito, es la voz, la viento! ¡Y los pueblos, los pueblos arriba! No me lo sé, no me lo sé Te quiero que te sientas, te amo que te sientas Pero tuve que te sientas, no existías Te quiero que te sientas, te amo que te sientas Te quiero que te sientas, te amo que te sientas Te quiero que te sientas, te amo que te sientas Te quiero que te sientas, te amo que te sientas Te amo que te sientas, te amo que te sientas Te amo que te sientas, te amo que te sientas Te amo que te sientas, te amo que te sientas Te amo que te sientas, te amo que te sientas ¿Y dónde está la gente de Gafamurgo? En ti ¿Qué cantan las mujeres? Yo no confío en tu cara ¿Puede Serrano? ¿Cómo cantan? ¿Cómo cantan? A ver Porque tú Tú me traicionaste Escúchalo En ti Yo no confío en nunca Porque tú Tú me traicionaste Yo no Yo quiero que decías De lo que decías Pero tú me decías Yo no existía Yo no existía Yo no Yo quiero que decías De lo que decías En tu corazón No Yo no existía De lo que decías Vamos ahora No Yo no confío en ti Vamos ahora No ¿Y dónde están las mujeres solteras? ¡Vale! ¡Vale solteras! 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 porque tu, tu me traicionaste yo me decía, dejo me decía pero es que un mente que yo no existía eso decía, eso decía es que yo me decía, dejo me decía el corazón de sessions mi amor es sencillo una mas una mas vamos arriba utilizar un Chica, chica, cantamos. Chica, chica, cantamos. Chica, chica, cantamos. Chica, chica, cantamos. Con mi vida, con tu gato, con mi amor Yo te plato, ya te veré, te gusta, no pasa por ti ¡Vamos a bailar! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, lindas! ¡Y que les aguantan más bailando! ¡Los hombres de las mujeres! ¡Dónde están los varones! ¡Demante le mandan los hombres! ¡Sólo por hoy día! ¡Arriba los hombres! ¡Mañana 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 los hombres! ¡Bien, muchachos! ¡Atacamos a Virginia! ¡Vamos, dale! ¡Ahí! ¡Dale! 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 ¡De lejitos no vas a levantar a estos chicos! ¡Te tienes miedo! ¡Te tienes miedo! ¡Ajá! ¡Soy linda, hombre! ¡No importa! ¡No! ¡Son las manos, son los dos! ¡Dónde están las mujeres! ¡A ver, las mujeres con las manos arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡No hay mujeres! ¡No hay mujeres! ¡No hay mujeres! ¡Y las mujeres! ¡No le van a levantar a la mano, ¿qué es eso? ¡No queremos que los varones nos hagan solo porque es su vida, ¿no? ¡De los mamás y los mamacitos! ¡Muera, mamá! 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 ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Los que te están relajando? ¡Eso! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos! Los amigos de Aburiba A la Baila ¡Puntas lindas! ¡Cajamarca! La gente de Chiquilla ¿Dónde están la gente de Madalona? ¡Vamos, vamos! ¡Cajamarca! ¡Hala, hala! ¡Vamos, Jenny! ¡Vamos, Jenny! ¡Vamos, Jenny! ¡Tú! ¡Tú puedes! ¡Y los que no bailan a fiela van a bailar! ¡Están descansados! ¡Y el siguiente! ¡Y el domingo! ¡Y el domingo! ¡Ajá! ¡Eso! ¡Vamos, Bichini, a pasar! ¡Ajá! ¡Con la mano a los salidos de otro mundo! ¡Con la mano a los salidos de otro mundo! ¡Con la mano a los salidos de otro mundo! ¡Ajá! ¡A ver, todos! ¡Todo se terminó este ritmo! ¡Sí, sí! ¡Tú ves la tarea! ¡Tú ves la cintura! ¡Tú ves la tarea! ¡Oché! ¡Qué tal, señores! ¡Se cansaron yo todavía! ¡Qué van a pasar! ¡Qué van a pasar! ¡Qué van a ir a!